La luna está en cuarto menguante Horas extras, domingo 3 de octubre del 2021 La luna está en cuarto menguante y a este año les restan 89 días La Iglesia Católica Romana conmemora hoy los santos Cándido, Fausto, Dionisio, Francisco de Borjas, Quintín y Gerardo Hoy es día del odontólogo Un día como hoy, en 1863 Benito Martínez se suma a las fuerzas restauradoras establecidas en Puerto Plata 1949, es asesinado el médico y luchador antitrujillista El doctor Enrique Ligó Seara Quique Ligó 1965, octubre El coronel Francisco Alberto Camaño denuncia como presidente constitucional Paso previo a un arreglo que puso fin a la guerra patriótico-fraticida Que se llevara a cabo Renuncia Camaño un 3 de octubre de 1965 2005 El secretario técnico de la presidencia en ese entonces Juan Temito Clemontaz Declara que en el sector eléctrico hay una situación peor Que la que existía antes de la privatización Y que durante el año en curso El gobierno tendría que subsidiarlo con 400 millones de dólares Estamos hablando del 2005 En las efemérides internacionales tenemos que el presidente de Estados Unidos Abraham Lincoln en 1863 Dispone que el Día de Acción de Gracias sea celebrado El último jueves de noviembre 1957 El dirigente socialdemócrata y escanchiller Willy Brandt es elegido alcalde de Berlín 1983 El Reino Unido decide retirar sus tropas de Bélice Territorio que habían ocupado desde 1862 Bélice es hoy una nación independencia Que conforma uno de los países de América Central El único que habla inglés 1983 Una nave espacial soviética estalla en llama antes de ser lanzada Cuyos tres tripulantes lograron salvarse la vida Salvar la vida milagrosamente 2005 Oscar Berger, presidente de Guatemala Llama a la comunidad internacional a evitar que ocurra un golpe de Estado en Nicaragua Y lamenta que esa nación se esté atropellando la democracia Un día como hoy Nacieron en la República Dominicana El abogado Miguel Ángel Soto Jiménez Ex ministro De las fuerzas armadas Ex embajador En Taiwán Ana Mercedes Seijas De Rivera Mercedita Seijas Mi prima Médico y ex director de Conavisa Víctor Manuel Terrero El doctor Terrero Fue director de Conavisida El ex senador peledeísta por la provincia de Peravia Wilton Bienvenido Guerrero Y Dumé Wilton Guerrero Senador varias veces Por la provincia de Peravia La señora Evelyn Peña de Marchena La licenciada Xiomara Espallat y Peña O un día como hoy Cumple años Y conmemora a su santo Don Cándido Álvarez Conocido como Kennedy Kennedy Le tocó trabajar hoy también al pobre En Manuel Mascaró Uno de los hombres más eficientes que yo he conocido Gerente de seguridad de Carivisión Ramón Ramón Agramonte Peguero Johnny Pérez Elvio Cepeda Propietarios de farmacia Dos sobrinos de la revista Félix de Sena hijo Felito Y Andrés Tejero Encarnación Andresito Hijo de Andrés y de Amarilis Y Félix de Sena hijo de Félix Y de Ingrid También Mi querido amigo de toda la vida Ingeniero Juan Selman Selman Yeara Hoy 3 de octubre Felicitamos a todos los nacidos Un día como hoy Especialmente Aquellos conocidos Y queridos por nosotros Miguel Ángel Soto Jiménez Mercedita Seijas Víctor Manuel Terrero Wilton Guerrero Evelyn Peña Kennedy Álvarez Emanuel Mascaró Andrés Terrero Y Felito de Sena Así como al ingeniero civil Juan Selman Yeara Esas son Las efemérides Y cumpleaños De hoy Domingo 3 de octubre Vamos pues A hacer Una pausa Y regresamos De inmediato De inmediato La General de Seguros es la compañía de seguros de mayor crecimiento en esa rama de la economía. Ahora la General de Seguros está en tu celular. Descarga la nueva aplicación donde tú puedes cotizar, comprar pólizas, hacer pagos en línea, seguir tus reclamos y muchas cosas más. La General de Seguros descarga ahora a través de App Store y Google Play. General de Seguros, tranquilamente seguros, que por cierto está ahora en la zona oriental, porque General de Seguros está creciendo y le lleva protección a todos los rincones del país. Te esperamos en la San Vicente de Paúl, Plaza San Vicente, con la oferta más completa en todos los ramos del seguro. General de Seguros, tranquilamente seguros. Electrodomésticos y muebles tienen un nombre, L y R comercial, en 34 tiendas en todo el país. No necesita bancos. Usted califica en L y R comercial. Por cierto, inicie su negocio, cafetería, hotel, comedor, con L y R comercial, que le financia los muebles y los electrodomésticos. Disfármaco elabora natrafén plus, natrafén plus, acetaminofén, dolor y fiebre, natrafén plus de disfármaco. Señores, esta no es una publicidad. Quisiéramos decirles que vivimos la experiencia en que una pequeña calle colonial, paralela al conde, entre la Hostos y la José Reyes, está el hotel Salomé Ureña, donde, por 35 dólares diarios, usted puede hospedarse aquí en la capital, durmiendo en la zona colonial. Ese es un hotel de Luis Domínguez, en la Salomé Ureña, entre Hostos y José Reyes. Son dos cuadras. Usted llegará fácilmente a ese lugar y pasará una noche tranquila y segura por un precio razonable. Una recomendación. Generalmente, usted desea hacerse, después de los 40 años, un chequeo de su salud. Mucha gente elige el día de su cumpleaños y es bueno porque así usted lo recuerda. Ese día usted visita un centro médico o visita a su médico y el médico le hace un chequeo completo para ver cómo está su salud. Entonces, al final, le hace las recomendaciones diciéndole, mira, estás pasado de peso, está muy alta la azúcar, los triglicéridos están altos, pero no hay nada alarmante, sino que tiene tiempo para controlar esas cifras que le da el laboratorio. También le hace una radiografía, dice, mira, ya el cigarrillo te está afectando tus pulmones, déjalo. En fin, esos chequeos, que de usted no hacérselo y lo deja para cuando explote un problema, entonces es problema serio. Su próstata no tiene un cáncer, pero está aumentando de tamaño y le hace las recomendaciones que hay que hacerle. A veces hay centros médicos que utilizan esos chequeos para captar pacientes y dejarlos internados. Hay un lugar que ahora pertenece al grupo de los cinco o seis grandes centros de salud que tenemos, en los cuales usted no tiene que ir absolutamente a Estados Unidos a chequearse, gastando muchos dólares en un pasaje a Cleveland, a Nueva York, a Miami, pagando un pasaje con el acompañante, un hotel por dos o tres días hasta que lleguen los resultados y un chequeo que cuesta. Entonces, nosotros les recomendamos que aquí en República Dominicana está Sedimat, está el Holmes, está ahora la ciudad de la salud, y nosotros les recomendamos que visiten un lugar en donde no les interesa que usted se quede internado, ni se haga más procedimiento, sino que cuando termina ese chequeo, dice, mira, esa es su situación, y usted se va donde usted quiera. Se trata del Centro Médico de Diabetes y Obesidad en la Luperón, esquina Clara Pardo, en San Jerónimo. Esto está casi en la esquina Kennedy, al lado del Centro Gallístico de la Luperón. Semdoe, Semdoe es una empresa privada creada por Mariel Avicini, un orgullo para este país, una inversión muy, muy apropiada que hizo esa familia para beneficio de muchos. Usted, si va, se sentirá como se siente en el mejor centro de salud del mundo. Llama, hace la cita, le ponen el día, usted va en ayunas, le hacen su analítica, les traen la sangre, le dan un desayuno después de la sangre, de sacar los análisis, entonces pasa a un electrocardiograma, a una sonografía de abdomen y a una radiografía del tórax. Si aparece algo, entonces hacen alguna cosa más. Al final, dos o tres días después le llaman y le dicen, mire, eso es lo que ha dado su chequeo. Le hacen las recomendaciones, le entregan un folder y usted se va a donde quiera, no tiene que quedarse ahí. Porque ahí lo que hacen es ese chequeo. Les recomendamos que vaya. La pregunta es, ¿y cuánto vale? Yo no sé si su seguro lo cubre, no lo sé. Pero ese chequeo de salud vale aproximadamente 27 mil pesos, que es aproximadamente 500 dólares. Vale la pena, una vez al año no hace daño. Al contrario, SEMDOE no es un anuncio. Se trata de que ellos nos obsequiaron ese chequeo y lo fuimos a hacer hace dos días. El lunes o el martes nos entregan los resultados con las recomendaciones. Naturalmente, en el caso nuestro, lo conocemos porque hacemos chequeos regulares de ese tipo de chequeos de salud. También quisiéramos agradecer a que el señor doctor Rafael Nina estuvo en este programa a principios de semana y nos dijo que decepcionado se iba del país definitivamente. Es un dirigente político del PRD, luego PRM. Es un viejo roble. Fue consultor jurídico de la gestión de Johnny Ventura en el ayuntamiento. Es un hombre que no es jovencito. Por tanto, no es la política del gobierno de Luis Sabinader darle mucha participación a los viejos. Ellos prefieren un gobierno moderno, partido revolucionario moderno. Y es natural, una renovación. Él se siente muy comprometido con la militancia de Santo Domingo Norte, donde él ha estado trabajando. No tiene respuesta para esa persona. Dejó pasar el año y decidió irse a Estados Unidos. Tratamos de convencerlo de que le diera más tiempo al gobierno a ver si hacían un consejo de ancianos y lo ponían en un lugar para asesorar el gobierno. Se desesperó, o no se desesperó, porque un año es suficiente, y se fue en el día de ayer a la ciudad de Nueva York, donde residirá lejos del quehacer político dominicano. Eso es lo que le pasó a nuestro amigo Rafael Nina. Esta semana se presentó aquí en el programa Revista 110, el intelectual cubano Fernández Pequeño. Quisiéramos agradecer a todos los televidentes que disfrutaron la participación de Fernández Pequeño, un cubano que llegó en el año 98 aquí, en una misión académica, se quedó y tuvo 13 años viviendo aquí. Escribió un libro, y ese libro nosotros lo vamos a difundir para que ustedes... Es una novela sobre esa situación interesantísima que él vivió. Él vivió desde el 59 hasta el 98 en Cuba. Desde el 98 hasta el 2013 vivió el cambio aquí, allá vivió el cambio de la revolución. Aquí vivió el cambio de... El gobierno de Balaguer al PLD. Y ahora vino a presentar su libro en el cambio del PLD al PRM. Queríamos decir eso y queríamos invitarlos a que vean el libro, que más adelante lo vamos a difundir. Bien, vamos a hacer otra pausa y regresamos en un momento.